Tuvimos algunas situaciones claras, tampoco pudimos convertir y bueno, salió lo que salió, un 0 a 0 que quizá no le cae mal a ninguno de los dos. Hacia mañana. Es importante, no empezar perdiendo, jugábamos frente a River, uno de los grandes del fútbol argentino. Sí, empezar sumando. Habíamos tenido la experiencia del torneo pasado que nos costó las primeras tres fechas empezar a sumar. Entonces ya veníamos del partido con Independiente, que habíamos agarrado confianza. Y bueno, obviamente que la idea era sumar a tres, pero cuando no podés ganar, siempre tenés que pensar en sumar y hoy se vio así el partido. ¿Daba la sensación que en el final se pudieron soltar y tuvieron chance también para ganar el partido? Sí, yo creo que ninguno de los dos equipos en ningún momento se conformó. Buscamos un poco más, pero ningún equipo se desordenó. Creo que el planteamiento que cada uno había, con el que había encarado el partido, en ningún momento se movió. Así que bueno, la gente que se equilibra no pudo marcar diferencias de ninguno de los dos equipos y partimos el poder. ¿Por lo que pasó en estas fechas, sentiste que ya no hay nombres, trabajas en un campeonato muy peleado, que cualquiera puede dar la sucesa? Sí, eso lo sabíamos de entrada, por el hecho de que ya todos los equipos tienen seis meses de trabajo. Reforzaron las posiciones que creían convenientes, entonces eso hace que los pobres ya se conozcan, que todos los equipos van a tratar de buscar sus puntos fuertes y tratar de potenciarlo. Así que es como pensamos en el campeonato, va a ser muy difícil, muy cerrado y más que nada va a haber que aprovechar la situación de que se planteen en todos los partidos porque va a ser quizás el campeonato duro. Gracias.